¿Qué tal? Vamos a hablar sobre tipos de distribución de layout hoy en Brain Logistics. Ya vimos algo respecto a este tema y hoy vamos a seguir hablando sobre él. Vamos a analizar cómo es que el flujo de las operaciones logísticas afecta cómo vamos a organizar nuestro almacén, ¿verdad? Eso ya lo estábamos repasando en el video pasado. También aprendimos que hay diversos modelos de layout de acuerdo al flujo de las operaciones logísticas. ¿Por qué usamos el término de operaciones logísticas? Bueno, lo vamos a usar o tiendo a usarlo mucho cuando hablo de almacenes, ¿verdad? Una operación logística para mí podría llegar a ser el recibo, los embarques, el picking... A final de cuentas forma parte de todo esto, ¿no? De la logística y para mí son operaciones muy importantes. Muy bien, entonces en el video pasado aprendimos cómo es que el flujo determina los modelos de layout. ¿Qué modelo vamos a estar revisando hoy? Bueno, vamos a hablar sobre el modelo de flujo I. Este tipo de distribución de layout permite a las empresas de mayor tamaño manejar de una manera más fácil todo lo que ocurre en sus instalaciones. Lo podemos comparar a una línea de producción donde las áreas de trabajo van a estar organizadas de manera lineal. Este es el modelo como tal. Como observamos en este modelo de la pantalla, el movimiento o flujo lineal nos indica cómo debemos acomodar las áreas de interés dentro del almacén. Al igual que en el modelo U, los movimientos van de recibo a embarques, ¿verdad? En este caso, el área de recibo y embarques están demasiado separadas. Por ello, en ambos lados tendremos que colocar vigilancia para el control de la mercancía. También necesitamos mantener equipos de trabajo para ambas áreas y algunas herramientas, ¿verdad? Y si son los mismos equipos de trabajo y herramientas, tendrán que enfocarse en un proceso a la vez. Si tenemos cinco montacarguistas y son cinco montacargas, pues los vamos a tener que estar distribuyendo entre estas dos áreas, ¿verdad? Y las áreas de picking y surtido. Es solo un ejemplo. También se nos suele decir que este modelo aumenta la optimización al máximo para todo el uso de la instalación, ¿verdad? Pero también mantiene separados productos similares al utilizar un formato tipo de línea de ensamble. Nos va a ayudar también a minimizar los cuellos de botella del almacén, ya que evita los movimientos de ida y venida dentro del mismo. Todos los movimientos van a ser rumbo a embarques. Por ejemplo, si un producto es llevado al almacenamiento dinámico, ya no regresa hacia el área de recibo, ¿verdad? Se va directamente al área de embarques. Área de embarques, área de embarques, así son los movimientos. Podemos hacer aún más funcional este modelo con un sistema de clasificación ABC. Este puede ser basado en el movimiento de las mercancías por ventas a los clientes. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de esto es tener más cerca del área de embarques los productos que tienen un mayor movimiento dentro del inventario. Así que vamos a poder disponer más rápidamente de ellos. Y esto es algo que va a ayudar a que nuestra operación sea aún más dinámica. Una de las desventajas de este modelo es que debemos tener un espacio óptimo de carga y descarga, ya que en este modelo no vamos a tener la flexibilidad del modelo 1. Al sobrepasar la capacidad de espacio, se van a generar problemas tales como la demora en la liberación de unidades de los proveedores. Suele pasar que cuando nada más tenemos un área de recibo y tiene cuatro rampas y tienes 12 proveedores esperando afuera, pues solo puedes atender cuatro, ¿verdad? No puedes atender más aún si citaras a gente tiempo extra, sí terminarían un poco más rápido la tarea, pero a final de cuentas tú sigues atendiendo las mismas cajas, cuatro cajas. Y tienes que dedicarle el mismo tiempo a estarlas validando, ¿verdad? Entonces, también puede pasar lo mismo en el caso de los pedidos. Si, por ejemplo, durante determinado día te llega a faltar la mitad de la plantilla del área de picking, obviamente vas a tener un atraso como tal. Y si solo tienes cuatro rampas, pero tienes más unidades para cargar, pues no te vas a poder poner, no vas a poder decir, oye recibo, ¿tienes trabajo? No, pues no, fíjate que ya terminé de atender todo. Ah, préstame las rampas para poder cargar más unidades. Entonces, no se va a poder hacer. Eso lo podemos hacer en el modelo tipo U, ¿verdad? Donde estas dos áreas están cerca. En ocasiones hay operaciones que están acomodadas en modo U y sí tienen limitadas como que de la rampa 1 a la 4 es recibo. De la rampa 4 a la 12 es embarques o es pedidos. Depende el área, ¿verdad? Y se pueden prestar las rampas. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, son 12 rampas en total, aunque cuatro son de recibo, pues me atrasé, cito tiempo extra del segundo turno para el picking, saco los pedidos y también me traigo más gente para embarques, ¿verdad? Y rápido empiezo a cargar todas las unidades. Bueno, pero eso no se puede en este modelo como tal, ¿verdad? Así que tenemos que saber exactamente o saber calcular cuántas rampas vamos a ocupar. Algo que tampoco va a pasar y suele ocurrir en el modelo U es que estás en el área de recibo y no tienes montacarguista o te urge mover una tarima a llevarla a determinado lugar y pues rápidamente embarques y le dice, oye, acomódame una tarima ahí en la ubicación A1 y el montacarguista de recibo dice, ah, sí, sí, te ayudo y va y lo pone, ¿no? Pero en este caso no se puede hacer ese movimiento. ¿Por qué? Porque están separados y cada uno está dentro de su actividad. Entonces nos limitan algunos casos, ¿verdad? Pero como mencionaban o como mencionan muchos autores, este tipo de modelo es para empresas mucho más grandes que necesitan saber exactamente dónde está cada material o en qué paso están. Entonces este tipo de distribución de layout nos ayuda a tener bien definido el modelo, ¿verdad? Aquí debería decir I, pero se me pasó a borrarlo. Ahí nada más es I en lugar de U. Muy bien, este es el tema que yo quería compartir con ustedes. Espero les sirva. La verdad yo no he trabajado mucho con este modelo, así que no puedo opinar mucho al respecto, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta dentro del diseño de un layout de almacén.